Se dieron a conocer imágenes de un enfrentamiento entre un grupo de migrantes venezolanos con elementos de la Guardia Nacional debajo del cruce internacional Paso del Norte, esto en Ciudad Juárez, Chihuahua. La madrugada del miércoles, los migrantes intentaron aprovechar el paso de ferrocarril para ingresar a Estados Unidos. Algunos elementos de la Guardia Nacional dispararon al aire para dispersar. Tras estos hechos, los migrantes se replegaron hacia el edificio de la Comisión Estatal de Población. El secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, César Muñoz, dijo que no pueden retirarlos de esa zona porque eso le corresponde a las autoridades federales. Gracias por ver el video.